¡La vida de los niños no se les gusta! ¡Ja, ja! ¡Fanáticos del bloque! Adoradores del lego. Amantes de los sabores de zoro. Tal vez, hoy se pregunten, ¿qué hacen estos dos tondos con estas camisas? Y la verdad es algo muy simple Hoy les vamos a hablar sobre el ego Spider-Man El más importante de la vida Del mundo Y uno de los mejores sets de 2014 Del planeta Así que vamos a ver Bueno amigos, nuestro set se llama El Trike Araña vs Electro Aunque se escucha mejor en inglés Que es... Spider-Trek vs Electro Spider-Trek vs Electro Bueno, este set cuenta con 70 piezas Su número de serie es 76014 Y cuesta 219 pesos aquí en México Y en Estados Unidos lo encontramos en 3.99 dólares lucos Bueno, nuestro set viene con Nuestra moto araña Electro Electro Y ahora les mostraré La moto araña Bueno pues la moto araña Está bien No se me hizo como lo que yo imaginamos Ya que esta parte Está muy vacía Y queda muy alargado la moto araña Cuenta con sus dos cañones que disparan Los flickrises Y esta cosa Y esta cosa Si lo aprietas aquí puede salir volando Spider-Man Si lo puedes seguir Es como creo Acabo de destacar que esa araña es un sticker Uy, sí salió Bueno Nuestro set cuenta con 4 llantas Con su manubrio Su sticker de la araña Y estas piezas que están aquí Que la verdad son muy originales Porque se pueden mover Y son raras Solo Observen esta pieza Ahora les mostraremos Electro y su base Bueno pues Electro viene con Estos rayos Y esta pequeña base Que la verdad También viene con una pieza muy rara Es esta Que tiene Para Sostener esto Parte de aquí Y Para poner Piezas arriba Entonces a mi Se me hizo muy original esta pieza Porque nunca la había visto En un set Esta pieza Solo aparece En el videojuego Lego Marvel Super Heroes Cuando Intentas volar con Electro Bueno pues Electro Cabe destacar Que tiene impresión En su cara Su torso En los pies Y en la espalda Otra cosa muy destacada Sobre nuestro Electro Es que No se si se alcanza a notar Pero su cabeza No es De un color fijo Es un color transparente Al igual que sus manos Sus brazos Bueno ahora veremos Nuestro hombre araña Todo mundo lo conocen Y yo creo que es el más esperado Hasta este momento del video Bueno pues Nuestro hombre araña Es igual que todos los demás Viene con el diamante Que supuestamente Se está robando Electro Es verde Ya que me pareció muy bueno Porque mi color favorito Es el verde Bueno esto sería Todos amigos Denle like Y suscríbanse Y Está bien Mi mente es que es genial Si ¿Qué?